Hoy vamos a aprender cómo diferenciar un golfis si es macho o hembra. Mi nombre es Jaime y estáis en el canal de Guarda Forstal. Vamos con el vídeo. Bueno, pues efectivamente hoy vamos a aprender a diferenciar si un golfis es macho o es hembra. Lo primero que voy a decir es que el primer signo para saber cuál es macho y cuál es hembra es que normalmente el macho persigue a la hembra en época de reproducción. Entonces simplemente con ver que un pez persigue a otro y le empieza a dar como golpes en el abdomen significa que el que está persiguiendo es macho y la que está siendo persiguida es hembra. También, si no nos queda claro así, podemos estar viendo. Os voy a decir ya de primeras cuál es el macho aquí y cuál es la hembra. Este es macho, este es macho, este es hembra y este es hembra. Nos podemos fijar por el abdomen. Como veis, vamos a ver si lo vemos, el macho, el macho tiene un abdomen más fino y alargado mientras que la hembra tiene un abdomen mucho más ancho aquí y no tan alargado. El macho suele ser un pelín más grande, vamos a verlo aquí, veis, es finito y alargado y la hembra, por ejemplo esta, es como el abdomen aquí más ancho de la zona donde puede tener las huevas y luego no es tan alargado. Aquí también es una hembra, aquí se ve que es más ancho y un poquito más corto y aquí este es macho, es más fino y largo, ¿ves? Aquí es más fino y largo. Ese es el primer signo también para ver si es macho o hembra y ahora me va a ayudar mi novia a grabar ya que les tenemos que coger y para que veáis la cloaca que también es un buen signo de si es macho o hembra. Estos carpines son bastante grandes, ya sabéis, si me seguís en el canal los conoceréis, así que nada, me va a grabar ahora mi novia y vamos a ver la diferencia de la cloaca para diferenciar si es macho o es hembra. Bueno, ya me está grabando mi novia. Como vamos a ver, vamos a explicar de un modo un poquito así vulgar, ¿vale? Los machos, en vez de tener, vamos a poner nepe, en vez de tener pene, ¿no? No tienen directamente y es como que la cloaca de las hembras sí sobresale un poco, entonces es como un poquito al revés. Me explico, la cloaca de las hembras es como que sobresale un poquito y la de los machos es como que no sobresale nada. Vamos a coger primero, a ver si lo podemos grabar. Es muy gordo, está... Vale, le ha empapado entero. Vale, vamos a coger a otro, un poquito menos nervioso. Este es otro macho, ¿vale? Como veis, no se puede... Bueno, hemos hecho un pequeño corte para que se tranquilicen un poco. Como veis, como ya lo había explicado antes, vamos a ver si se están un poco quietos. Aquí no se le sobresale nada. Quieto. A ver si se puede ver la cámara, no le sobresale nada. Es como que no hay nada, ¿veis? No le sobresale nada. No hay un nepe sobresaliendo, vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a ver aquí la hembra. Son bastante nerviosos. Están espabilados. A ver la hembra. Vamos a enseñarlo solo con uno, para no estresarle mucho. Y en la hembra, sí se puede ver como que le sobresale ahí algo. No sé si se está poniendo a ver. Pero sí es como que se le ve que se le sobresale un poquito la cloaca. Es que no sé si lo va a enfocar. ¡Uy! Se ha escapado. Vale, vamos a intentar coger a la otra hembra. A ver si puedo. Seguramente en el vídeo no lo veáis, pero más o menos para que os quede un poquito claro. Luego para si los cogeis. Vais aquí. ¿Veis aquí igual? Es como... A ver si se está quieto. Le sobresale un poquito hacia abajo. La cloaca. Bueno, se escapa. Y ya el amarillo este va a ser una bestialidad cogerle. Pero mirad, para que veáis lo gordo que es. ¡Uh! Y aquí igual no le sobresale nada. Es como que está metida hacia adentro la cloaca. Así que nada, no le vamos a estresar mucho más. Espero que os haya quedado más o menos claro la explicación. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Las hembras es como que le sobresale un poquito la cloaca. Y los machos no le sobresale nada. Si tenéis... También para saber si están ya listos para los machos para fecundar. Les tienen que salir como unos puntitos blancos. Como si fueran granos de sal por las branquias. ¿Vale? Y eso cuando salió en mi acuario. La verdad es que me preocupó un poquito. Digo, joder, le está saliendo ICH. Pero no. Esos son también para diferenciar a los machos. Los machos que ya están listos para reproducirse. Les salen unos puntitos blancos en las branquias. Cuando normalmente están llegando como a la adolescencia. Para ellos. No sé si me entendéis. A las hembras no les suele salir nada. Y como ya dije. Desde pequeñitos ya se empiezan a perseguir un poquito. Y se les ve ya la diferencia sexual. Así que nada. Este es el pequeño vídeo. Es bastante complicado saberlo a simple vista. Ya os digo. Guiaros más. Pues como se persiguen. Y si queréis criarlos. Comprad un grupo de unos 5 o 6. Y seguramente os críen 100% en un estanque. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis entendido. Y nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Mirad. Este por ejemplo sería un cortejo. ¿Veis? En todo caso. Ahí sería el naranja. La hembra. Y el amarillo que le está persiguiendo el macho. Este es como un... Un extra del vídeo. ¿Veis? Se están persiguiendo. Yo creo que si lo veis bien. Así sería el cortejo. De los golfis. Aunque estos son todavía muy chiquitillos. Pero ya desde pequeños. Muchas veces. Se persiguen los machos a las hembras. Así como jugando. Y ahí están. Super felices persiguiéndose. Aunque no creo que den huevas. Pero veis. Así es como el cortejo. Normalmente cuando las condiciones del agua son buenas. Es cuando más se persiguen. Así que nada. Ahora sí que sí. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y gracias por verlo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!